¿Cómo preparar sus ofertas y que éstas sean de alguna manera competitivas y exitosas para que puedan obtener resultados en sus contrataciones que realicen ustedes con el Estado? A lo largo de lo que he visto en contratación pública, que ya son más de 15 años, en contrataciones del Estado, he podido ver que la secuencia más idónea que debe de tener aquellos empresarios pequeños y grandes es seguir estos pasos. Uno, ustedes deben de tener un conocimiento de lo que implica un proceso o un procedimiento de selección. O en todo caso, deben de conocer ustedes cuáles son los procesos que hay en las compras del Estado. El conocer sus etapas, sus características, qué es lo que puedan hacer o qué es lo que no puedan o qué es lo que no pueden hacer en cada uno de estos procesos de compras del Estado. Porque generalmente en cada etapa ustedes tienen unos derechos y obligaciones. Entonces es muy importante que ustedes diferencien cada etapa de un proceso de compras del Estado y busquen algunas oportunidades ahí, ¿no? Una vez que ustedes tienen el conocimiento de los procesos de compra que se dan en el Estado, el segundo paso es conocer las reglas de juego. ¿Qué es lo que me está prohibido? ¿Qué es lo que no me está prohibido? ¿Qué es lo que puedo hacer y qué es lo que no puedo hacer? ¿No? Es tener en sí, este... Descubrir dentro de estas reglas las oportunidades que se me presenten y tratar de cumplir estrictamente con lo que dice cada regla de juego. En tercer lugar es conocer al árbitro, ¿no? A la persona o al grupo de personas que nos van a dirigir, que nos van a controlar, que nos van a evaluar, que nos van a calificar, ¿no? A la persona o al grupo de personas que nos van a dar una evaluación, que nos van a dar un puntaje por la propuesta que estamos haciendo. El cuarto paso es preparar la oferta. ¿Qué documentos debo de colocar? ¿Cuáles son las características de los documentos que yo tengo que poner en mi propuesta? ¿Cómo debo de llenar los anexos? ¿Qué es lo que debo de firmar? ¿Qué es lo que debo de visar? ¿Qué es lo que debo de colocar documentación adicional que me están pidiendo las bases administrativas? El quinto y último paso es presentar la oferta y firmar el contrato, ¿no? Porque yo supongo que ustedes se presentan a un proceso de licitación, no solamente para participar, sino ustedes se presentan con el objetivo de ganar esa contratación o esa convocatoria. Y si de alguna manera ustedes pierden, las normas de contrataciones le dan la opción de poder apelar. Si ustedes están en desacuerdo con lo que hizo el árbitro, sencillamente ustedes tienen la oportunidad, la chance de poder cuestionar al árbitro. La decisión que ha tomado usted no se ajusta a lo que dice la norma de contrataciones. Y por ese motivo y por esa razón, ustedes sencillamente presentan su recurso de apelación, ¿no? O sea, no todo está perdido en contrataciones del Estado cuando el proceso no termina, cuando se da la buena pro. Ustedes pueden hacer acciones administrativas dentro de lo que dice la norma de poder revertir, si tienen el fundamento legal y técnico, una adjudicación de buena pro que le ha sido adversa, ¿no? Entonces, yo he visto casos de empresas privadas que han perdido la buena pro porque no alcanzaron el puntaje máximo y que al final presentaron un recurso adicional en donde apelaban esa buena pro que dio el comité de selección y ganaron, ¿no? Y ganaron porque tenían un sustento legal y tenían un sustento técnico, ¿no? Entonces, esto es más o menos la exposición del día de hoy. Espero que nos dé el tiempo porque lo tenemos un poquito corto, ¿no? Pero bueno, empezamos. Uno, el paso uno es conocer los procesos de compra del Estado. En la norma de contratación pública se llama eso conocer los procedimientos de selección, ¿no? Los procedimientos de selección. Bueno, estos son todos los procedimientos de selección que hay. También está la licitación pública que se hace para bienes y obras, el concurso público que se hace para servicios en general y para servicios de consultorías que pueden ser consultorías en general y consultorías de obra, ¿no? Después está la adjudicación simplificada, la selección de consultores individuales, la comparación de precios, la subasta inversa electrónica, el concurso de proyectos arquitectónicos, la contratación directa, ¿no? Todo esto que vemos acá son procedimientos de selección. Ahora, el Estado tiene también otros métodos especiales de contratación, que son los catálogos electrónicos de acuerdo marco. Es una tienda virtual mediante el cual las entidades públicas ven sus productos dentro de una página web que es administrado por Perú Compras y les hace todo un procedimiento muy similar al que ustedes realizan cuando hacen una compra por internet de un supermercado o de una tienda por departamentos, ¿no? Y también existen otras formas especiales para gestionar los procedimientos de selección que son el encargo y el otro es la compra corporativa. El encargo es cuando una entidad pública le encarga a otra realizar un procedimiento de selección o realizar la indagación de mercado, ¿no? Bueno, entonces, estos son todos los procedimientos que hay. Los dos más importantes son la licitación pública y el concurso público, ¿no? La licitación pública es, se puede contratar bienes y obras y concurso público todo lo que es servicio. La adjudicación simplificada que también es uno de los procedimientos de selección más usados, se puede usar para bienes, para servicios y obras, ¿no? Y después están estos procesos que tienen características muy particulares, ¿no? Hay un procedimiento de selección que se encarga de seleccionar consultores individuales, ¿no? Que se usa generalmente para consultorías, ¿no? Está la comparación de precios que es un procedimiento de selección muy rápido que simplemente se evalúa las cotizaciones, ¿no? Y esas cotizaciones... Perdón, disculpe un ratito, me olvidé de apagar el celular. Listo. Entonces, están la selección de consultores individuales, la comparación de precios, la subasta inversa electrónica que tiene, es un procedimiento totalmente distinto. Está la contratación directa, ¿no? Y todos estos procedimientos que ven acá, se hace a través del OXE, bajo su sistema que se llama SE HACE. ¿No? SE HACE, ¿no? SE HACE. Ok. Y los catálogos electrónicos de acuerdo marco se hacen a través de Perú Compras en la plataforma especial que tiene diseñado para eso, ¿no? En el caso de una licitación... Ahora, ¿qué es importante encontrar o diferenciar en los procedimientos de selección? Son sus etapas, ¿no? En este caso, una licitación pública y un concurso público empieza por una convocatoria. Se convoca el procedimiento de selección en el SE HACE, ¿no? En el cual se publican las bases, ¿no? El contenido de las reglas de juego con las cuales ustedes deben participar se produce en la convocatoria. Después viene un registro de participantes en el cual es gratuito y electrónico, ¿no? Y acá deben de haber... Para que ustedes puedan registrarse, deben de tener vigente su registro nacional de proveedores si no, no van a poder participar, ¿no? Entonces, una vez que se apertura el registro de participantes, ese mismo día hay un plazo para formular sus consultas y observaciones. Que en el caso de una licitación pública y concurso público de servicios en general son de 10 días, ¿no? En estos 10 días ustedes formulan sus consultas y observaciones. Y el comité o el órgano encargado de las contrataciones procede a este... Este... Lamentablemente, Denise, el gráfico es tan grande que no puedo hacerlo más grande. Lo que sí puedo hacer es las letras, volverlas más grandes, pero me va a demorar tiempo. En todo caso, voy a coordinar con la señorita para que les puedan dar alguna copia de la exposición que estoy haciendo. Bueno, en todo caso, este... En la formulación de consultas y observaciones lo hago yo en 10 días, ¿no? Entonces, este... La entidad a través de su comité o del órgano encargado de las contrataciones en un mínimo de 5 días tiene que absolver. O sea, tiene que responder todos los cuestionamientos que ustedes hagan, ¿no? Y a su vez, esa respuesta las tienen que añadir a las bases administrativas. Ese acto se llama integración de bases. Y eso lo publican en un plazo mínimo de 5 días hábiles, ¿no? Ok, ahora, cuando ya presentaron sus respuestas a las consultas y observaciones, proceden a integrar esas respuestas en las bases que se habían presentado con la convocatoria, ¿no? Entonces, si ustedes están en desacuerdo con las respuestas que les han dado o las respuestas que hace la entidad no han sido lo suficientemente sólidas, ustedes pueden pedir que se eleven los cuestionamientos, ¿no? al pliego absolutorio que hizo la entidad. Esto lo pueden hacer en un plazo máximo de 3 días hábiles de haberse colgado la absolución de consultas y observaciones. Lo elevan al OXEPAN, creo que una tasa de 1.200 y tantos soles, ¿no? Y el OXEPAN acoge esa elevación de cuestionamiento. Y es el OXEPAN quien emite un pronunciamiento, ¿no? Un pronunciamiento sobre este cuestionamiento al pliego absolutorio. En un plazo no mayor de 12 días hábiles. Y se publica en el SEACE las respuestas más las bases integradas nuevamente, ¿no? Entonces, cuando ya se da la publicación en el SEACE del pronunciamiento, se tiene 7 días hábiles para que ustedes presenten sus ofertas. Esas ofertas las presentan de alguna manera electrónica, ¿no? A través del sistema SEACE, ¿no? Y el siguiente paso es que la entidad evalúe estas ofertas que han presentado. Una vez que han evaluado las ofertas, pasa por una calificación de sus ofertas y culmina con el otorgamiento de la buena pro. En realidad, este es un proceso muy resumido de una licitación pública o un concurso público. ¿Ok? Bueno, esto es. Entonces, estas son las calificación de ofertas. Ah, seguimos con el otro procedimiento de adjudicación simplificada, que es más corto, ¿no? De ahí el nombre de simplificada, ¿no? Que es un procedimiento corto. Y ahí ustedes, este, de alguna manera, los plazos son más cortos. Y acá yo puedo contratar hasta un monto determinado, ¿no? Este, es hasta 200 mil soles, creo, si no me falla la memoria. Pero bueno, entonces, este, lo que yo, de alguna manera, este, quiero decirle que los plazos son dos días hábiles y tres días hábiles para que ustedes formulen sus consultas y observaciones. Entonces, el plazo de las respuestas que hace la entidad es de dos días hábiles o máximo tres días hábiles, ¿no? Y acá, en esta adjudicación simplificada, no hay, este, no hay elevación al OXE. No se eleva al OXE. ¿No? Entonces, sencillamente, este, presentan sus ofertas en un plazo de tres días. Hay una evaluación y calificación, ¿no? Y el otorgamiento de la Buena Pro, ¿no? Ok. Esto, no sé si pueda compartir. Estos dos procedimientos de selección son bastante buenos. Les voy a compartir ahorita, este... ¿En qué consiste? ¿En qué consiste? Durante años, los... Perdón. Ah, perdón. Este... Perdón, es que partí... Gracias. No sé si están viendo la pantalla, ¿sí? Me parece que está cargando todavía un poquito. Es de Perú Compras, sale un video. Hola, ¿sí? Sí, pero me parece que todavía está cargando porque no se logra ver el video. A ver, ahorita, ¿lo ven? Durante años, los procedimientos para la compra-venta de bienes y servicios entre las entidades del Estado. Entonces, me esperan un ratito. Es que esto... Ok, esto es así. Ya, ahora sí. Durante años, los procedimientos para la compra-venta de bienes y servicios entre las entidades del Estado y los proveedores han requerido una gran inversión de tiempo y esfuerzo. Pero en un Perú moderno, ¿tiene que continuar así? Claro que no. Y la respuesta la tiene Perú Compras y su dirección de subasta inversa, que trabaja para contribuir a la eficiencia y transparencia de los procedimientos de compra. ¿Cómo? A través de la subasta inversa electrónica y la homologación. Ahora se preguntará, ¿subasta inversa electrónica? Definámoslo así. Es el procedimiento por el cual las entidades públicas contratan los bienes o servicios requeridos a través del uso de fichas técnicas que se encuentran en un listado de bienes y servicios comunes. Estas fichas cuentan con la descripción e identificación de un producto, siendo estos aprobados previamente. Lo mejor es que podrán hacerlo de manera electrónica, facilitando la participación de proveedores a nivel nacional y reduciendo en más del 50% el tiempo entre la convocatoria y la presentación de las ofertas. Y como en toda subasta hay una puja, aquí los participantes tendrán presencia virtual y anónima y se conocerá el ganador por ofrecer el mejor precio para el producto a ofertar. De esta manera tenemos garantizada la transparencia del procedimiento. ¿Notas la diferencia? Mayor rapidez, calidad y buen precio a través de la subasta inversa electrónica. La otra herramienta que contribuirá a la agilidad y eficiencia de las compras es la homologación. Ok, eso es más o menos lo que es la subasta inversa, que es un procedimiento en el cual lo único que tienen que hacer ustedes es cumplir con una ficha que su producto cumpla con una ficha de termina A y van produciendo lances, lances, lances y el menor precio ganas. Y esas son las alternativas que hay con una subasta inversa. Vamos a seguir con la presentación. El catálogo electrónico de acuerdo marco es como una tienda virtual en el cual ustedes simplemente tienen que participar en una selección de proveedores para un catálogo dado. Entonces, ahí ustedes de alguna manera tienen que inscribirse y participar en ese catálogo. Ok, el segundo paso es conocer las reglas de juego. Ya tengo el conocimiento de las etapas que hay en un procedimiento de selección. El segundo paso es conocer las reglas de juego. Y para ello ustedes deben de conocer de alguna manera lo que está dispuesto o el contenido de las bases estándar para un procedimiento de selección. En este caso nos referimos a las reglas, a las disposiciones, a los requisitos que yo debo de cumplir para presentar mis ofertas. Y eso lo encuentro en las bases y para ello yo tengo que leerla. Tengo que analizarla. Más que leer, yo pienso que es leerla, el tener de alguna manera, el comprender el contenido, de interpretarlas también. Entonces, estas bases son aprobadas por el OXE, que es el organismo superior de las contrataciones del Estado, en base a una serie de directivas que regulan el tipo y el contenido de cada base de acuerdo al procedimiento de selección que estoy convocando como entidad pública. Aquellos procedimientos de selección en marco de la ley 3.225, tengo que usar todas las bases que están en la directiva 1 de 2019. En las bases estándar de procedimiento especial de selección para el servicio de mantenimiento periódico y rutinario, de acuerdo al decreto de urgencias 070 de 2020, está en la directiva 7 del 2020. Y las bases estándar electrónicas de licitación pública para la contratación de la ejecución de obras, las bases están contenidas en la directiva 10 del 2020. Entonces, aquí están las bases. Ahora, ¿cómo es la estructura de las bases? Está una sección general en donde están todas las disposiciones que son comunes, y al procedimiento de selección, las cuales no pueden modificarse bajo ninguna forma. Está la sección específica, que son las condiciones especiales de procedimiento de selección, donde se incorpora la información técnica y económica que está contenida en el expediente de contratación. Están los anexos, que son declaraciones juradas, que ustedes deben llenarlos de todas maneras. Aparte de declaraciones juradas, pueden haber formatos y otros documentos que ofrecen, que deben de presentarlo con sus ofertas. La proforma del contrato, que son las cláusulas estándar, las cláusulas adicionales, adecuadas a las condiciones de las bases. La sección general, son las reglas de procedimiento, del procedimiento que debo yo de hacer para presentar mi oferta. Y su contenido está en el capítulo 1, que son etapas de procedimiento de selección. El capítulo 2, que trata sobre la solución de las controversias en el procedimiento de selección, y el capítulo 3, que es el contrato. Estas son algunas notas importantes que están mencionadas dentro de esta sección general. Nos dice si hay una divergencia entre el pliego de absolución de consultas y observaciones y la integración de bases prevalece lo referido al mencionado pliego. Esa creo que es la más importante. La otra nos dice que la información contenida en los documentos escaneados no coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los documentos escaneados. A veces ustedes, en el SEACE, que es sistema electrónico, yo tengo que registrar, aparte de mi oferta en PDF, tengo que registrar el precio, el plazo u otras características que me pida el procedimiento de selección estándar en el sistema SEACE. Ah, y otra cosa que nos dice que cuando ustedes presenten su oferta y se han adjudicado la buena PRO, la entidad puede hacer una verificación posterior de la oferta que ustedes han presentado. Entonces, esa es una atribución que tiene la entidad pública de verificar si su documentación es la correcta o no ha sido adulterada o no está completa. Entonces, la entidad hace esa verificación. En la sección específica contempla las condiciones particulares del procedimiento de selección, así como los formatos y los anexos respectivos. El contenido está dado por el capítulo 1, que son las generalidades, 2 del procedimiento de selección, 3 el requerimiento, los factores de evaluación están en el capítulo 4 y 5 la proforma del contrato. Estas son algunas notas que los invito a revisar, o deben de tenerlo muy en cuenta cuando presentan su oferta correspondiente. Ahora, ¿qué es lo que recomiendo yo que ustedes deben de revisar en las bases? Uno son los documentos para la admisión de la oferta. Si ustedes ven alguna incongruencia o alguna omisión en una declaración jurada, ustedes pueden observarlo en la etapa de consultas y observaciones a las bases. Si ustedes ven que los documentos para acreditar los requisitos de calificación no son los razonables, o no está dispuesto en las bases estándar, ustedes también de alguna manera pueden observar. Pueden, tal vez, observar los requisitos para perfeccionar el contrato, la forma de pago, algunas especificaciones técnicas o términos de referencia, algunas consideraciones generales, mediante las cuales ustedes piensen que están sesgando o dirigiendo la contratación. En ese sentido, ustedes tienen el derecho de realizar eso. Todo esto, todo este contenido de lo que deben de revisar en las bases, si ustedes encuentran algo que no está de acuerdo a lo que dice la norma de contrataciones, ustedes pueden observar o pueden consultar, pueden realizar alguna consulta o observación. En cuanto a los requisitos de calificación, está la habilitación, la experiencia de personal clave, la experiencia de postor en la especialidad, hasta también los factores de evaluación. Profesor, ¿cómo yo puedo cuestionar o hacer las consultas o hacer las observaciones respectivas? La base estándar es algo que la entidad pública está obligada a usar. Lo que pueden hacer ustedes es comparar la base estándar sin el contenido específico que ha colocado la entidad en su base propiamente dicha para realizar la convocatoria. Comparan la base de la entidad con la base estándar que está colgada en el OXE. Si ustedes ven que hay diferencias en el contenido, salvo lo específico de la entidad propiamente dicho, es el simple hecho de que encuentren algunas diferencias, ustedes lo pueden observar. En todo caso, por eso les digo, léanse no solamente la base de la entidad, sino también la base estándar. Es muy importante. Ok. Entonces, la diferencia entre una consulta y una observación es que con la consulta yo pido una aclaración de algún punto que no me parece del todo práctico, no está completo. Entonces, hago las consultas a las bases sobre un punto dado. Observo las bases cuando, de alguna manera fundamentada, yo veo que hay unas disposiciones que están vulnerando la normativa de contrataciones del Estado. Y presento mi observación. Ahora, ¿quiénes pueden realizar las consultas y las observaciones? Quienes están registrados como participantes. Por ello, el registro ustedes lo deben hacer de manera inmediata una vez que se ha convocado el procedimiento de selección. Estos son los plazos, ¿no? En licitaciones públicas, concurso público, el plazo es no menor de 10 días, ¿no? En adjudicaciones simplificadas, es no menor a 2 días hábiles, ¿no? Y en obras, es no menor a 3 días hábiles. Ok. Entonces, ya sabemos el proceso de selección, ya sabemos las reglas del juego, lo que debemos hacer acá es conocer al árbitro, ¿no? A la persona que, de alguna manera, va a tomar la decisión de la compra, es decir, el comité de selección, ¿no? En el caso de quién está a cargo del procedimiento de selección, es un comité cuando el procedimiento de selección es una licitación pública, es un concurso público, o es una selección de consultores individuales, ¿no? Entonces, este, eh, eh, entonces, este, esto lo realiza el comité de selección, ¿ok? Ahora, en el caso de una contratación directa, de una comparación de precios, una subasta inversa, y una adjudicación simplificada, eh, el órgano al cargo del procedimiento de selección es el órgano encargado de las contrataciones, que puede ser logística, que puede ser abastecimientos, la división de compras, según cómo se le denomine en las entidades del Estado. Pero, en el caso de subasta inversa, ¿no? y en el caso de adjudicación simplificada, puede nombrarse un comité de selección, ¿no? Entonces, este, hay que tener de alguna manera cierto cuidado. Bueno, ¿cómo se conforma un comité de, de selección? en el caso de bienes y servicios, está el órgano encargado de las contrataciones, está, eh, un representante del órgano encargado de las contrataciones, un representante con conocimiento técnico de la, de la contratación, y el otro es opcional, puede ser cualquier persona sin ningún problema. en el caso de consultorías, este, debe haber un representante del órgano encargado de las contrataciones, y dos representantes que tengan conocimiento técnico de la contratación, ¿no? Eh, también puede haber un comité permanente en cuanto a bienes, servicios, consultorías y obras, ¿no? Y acá es totalmente libre, ¿no? En, en el caso de procedimientos de selección que tenga que ver la ejecución de obra que incluye diseño y construcción, hay un representante del área de usuaria, eh, un, un representante del órgano encargado de las contrataciones, y tres especialistas generalmente son arquitectos con conocimiento en el diseño, en, en diseños, eh, con conocimientos en ingeniería civil, especialistas muy reconocidos que son consultores externos contratados específicamente para ello, ¿no? Ok, el, este, se puede remover algún miembro del, del comité de selección, sí, por caso fortuito o fuerza mayor, por cese en el servicio, por conflicto de intereses o por una razón justificada, un miembro del comité puede renunciar, sí, sí puede renunciar por temas de conflicto de intereses, las decisiones que obtenen los miembros del comité de selección es colegial, todos son solidariamente responsables de las decisiones que tomen, si un miembro del comité está en desacuerdo con la decisión tomada tiene que hacerlo constar por actas, ¿no? Este, después, este, eso es con respecto a, a las características de estos árbitros, ¿no? De estas personas que realizan o se encargan o que la entidad pública encarga un procedimiento de selección. Bueno, nos toca el paso cuarto, que es el más importante, que es la preparación de la oferta, ¿ok? Acá, lo primero que tenemos que tener en cuenta son los documentos de presentación obligatoria. Estos documentos deben de presentarlos sí o sí, si no, no es admitida su, este propuesto. Entonces, ustedes deben hacerlo con sumo cuidado, ¿no? El primero está declaración jurada de los datos del postor, es el anexo 1, después viene el documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta. Es, es, lo que se denomina el certificado de vigencia de poder. Ahora, la norma de contrataciones ya no le exige que el certificado de vigencia de poder esté dentro de los 30 días antes de presentar su oferta, sino ya no hay un plazo dado, pero de lo que lo tiene que presentar es lo que tiene que presentar. Ahí está el artículo 52 del reglamento que se refiere a declaraciones juradas sobre una serie de aspectos, ¿no? Está la declaración jurada de cumplimiento de las especificaciones técnicas o términos de referencia que es el anexo 3, el plazo de entrega que es el anexo 4, la promesa de consorcio con firmas legalizadas de ser el caso si es que se consorcian para presentar una determinada oferta, está el precio, ¿no? Que lo ven en el anexo 6 y los documentos para acreditar los requisitos de calificación. Esto, por favor, no se olviden, ¿no? Si ustedes no presentan estos documentos de alguna manera no pueden participar en los requisitos de calificación, ¿no? Este bueno, entonces, estos son los documentos de presentación obligatoria. Después están los documentos de presentación facultativa mediante la cual se incorpora aquellos documentos que acreditan los factores de evaluación, lo que me va a dar puntaje, ¿no? ¿Ok? Ahora, ¿cómo ustedes deben de presentar sus ofertas? ¿No? Hay una formalidad que tiene que ser cumplida sí o sí, si no, sus ofertas pueden ser no admitidas, descalificadas o no pueden ser evaluadas, ¿no? Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases deben estar debidamente firmados, ojo, con firma manuscrita. Yo sé y me ha pasado porque yo también he trabajado en el sector privado, a veces el gerente general o el gerente de administración o el gerente de ventas están muy ocupados y muchos le ponen el sello de la firma de esta persona, eso está prohibido, ¿no? Menos escanear la firma que le tomas foto y la vas pegando en todas las hojas, eso está prohibido, ¿no? Y si el tribunal o el comité descubre que han hecho eso, su oferta es descalificada, ¿no? Los demás documentos que no sean formatos, que no sean anexos, pueden ser visados por el postor, es decir, ninguna página de su oferta, este, ninguna página de su oferta, este, tiene, no, todas las páginas de su oferta tienen que contar con su firma o con el visto bueno, ¿no? Entonces, este, yo ya les dije que no se acepta bajo ninguna manera el pegado de una imagen de una firma o un visto. Ahora, las ofertas que presenten ustedes deben estar foliadas, ¿no? Lo más recomendable es que hagan un índice, ¿no? Entonces, donde pongan todos los documentos que están adjuntando con su oferta, ¿no? Entonces, este, por favor, mucho cuidado porque muchos procesos se caen por esta falta de formalidad, ¿no? Entonces, tengan en consideración lo que estamos poniendo en esta lámina. Existen resoluciones mediante las cuales nos dicen ya que la reproducción de la firma del postor o su representante a través de medios electrónicos y su posterior inserción en los documentos de la oferta que requiera una firma, dice que no atiende la exigencia del artículo 59 del reglamento, ¿no? En tanto, no acredita, no acredita que el postor conoce y se constituye en el emisor de cada uno de los documentos luego de haber conocido su contenido, ¿no? Entonces, mucho cuidado, ¿no? Hay algunas empresas que se consiguen un sello con la firma y el sello y el nombre de la empresa. Acá es muy notorio cómo se notan los bordes del sello. Este caso llegó al tribunal y dio por no admitida esta oferta. Si ustedes ven que su competidor que ha ganado y ha presentado la firma escaneada o la firma lo han puesto en un sello y han sellado y ha ganado la buena pro con esas características ustedes pueden apelar eso. Por eso es muy importante que revisen, que revisen en el caso que hayan perdido una buena pro revisen minuciosamente la oferta de la empresa que ganó la buena pro. ok la forma de presentación de oferta se es en español salvo aquellos documentos que no estén en ese idioma ustedes tienen que hacer la traducción ante un traductor público juramentado o un traductor colegiado certificado no salvo en el caso de folletos instructivos catálogos o similares eso sí esto sí puede ser presentado en el idioma o original no y como ya les dije el postor es responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos ok este están preguntando por el chat pero no veo las las preguntas no sé si alguno tiene alguna consulta y a ver nos consulta el señor Julio se puede usar la firma electrónica con DNI o certificado digital con validez legal todavía no está normado pero sí sé que muy pronto todas las ofertas van a van a tener que hacerse con firma digital no hasta que no esté implementado eso en el se hace lo recomendable es que este que realicen la firma manuscrita no o adicionalmente a la firma electrónica lo que podrían hacer ustedes es firmar los manuscritamente no o sea no 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 sé que que en un corto plazo en un muy corto plazo todas las propuestas van a ser con firmas electrónicas y nos evitamos todos estos cuestionamientos que se han dado por o sea la firma pero en muy corto plazo ya en la mayoría de las entidades públicas está implementándose la firma electrónica para todo en el sector privado ya se dio muchísimo antes solamente que había que tener la disposición para que puedan este usarlo eso ¿no? ok lo que recomiendo es hacer las dos cosas por si acaso ¿no? porque el criterio del del comité puede parear de alguna manera ok el segundo aspecto que tiene que tener en cuenta es que perdón un ratito acá hay un pequeño error esto ya está listo bueno el certificado de vigencia de poder es un certificado compendioso en el cual se acredita el poder otorgado a una persona natural o jurídica registrado en la SUNAR ¿no? que ese poder registrado en la SUNAR tiene dos características uno que existe y dos que es eficaz cuando yo registro un poder en la SUNAR yo pruebo la existencia y pruebo su eficacia ¿no? entonces y ahí debe demostrar todos los actos contenidos en el certificado que realice el apoderado en nombre del poder dante son válidos son válidos ¿no? este las bases indican que deben de presentarse el documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta que en el caso de una persona jurídica es la copia del certificado de vigencia de poder del representante legal apoderado o mandatario designado para tal efecto ¿no? el certificado de vigencia de poder es expedido por los registros públicos más conocido como la SUNAR ¿no? ahora ustedes deben de tener en cuenta hay un concepto similar que se confunde y muchos este empresarios lo presentan el certificado de vigencia de personas jurídicas como certificado de vigencia de poder esos dos conceptos son totalmente diferentes ¿no? este en entonces la vigencia de poder es otorgado a una persona natural ¿no? este ¿no? este y esta persona natural todos todos los actos que hace esa persona natural son válidos en representación a la empresa que le está dando ese poder ¿no? el certificado de vigencia de personas jurídicas es un concepto totalmente distinto me dice me dice que la empresa existe ¿no? existe está operando sigue vigente ¿no? pero es el certificado de vigencia de personas jurídicas propiamente dicho ¿no? la vez pasada en una licitación del año pasado en el cual fui presidente del del comité este me presentaron un certificado de vigencia de personas jurídicas y eso no es válido ¿no? yo tuve que este tuve que no admitir la propuesta porque no me ajustó la vigencia de este de este poder ¿no? pero me acuerdo que leí un plazo para que me subsane de dos días y lamentablemente la empresa no me pudo subsanar en dos días ahora la la representación es necesario que esté estipulada en en el certificado de vigencia de poder no necesariamente siempre y cuando sea una facultad inherente al gerente general el gerente general de una empresa tiene la facultad de 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 presentación este no mediante el cual este 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 tiene tiene la facultad de representación tal como lo señala la ley general de sociedades ¿no? ellos este basta que en el certificado de vigencia de de poder diga que la persona es el gerente general general para que se tenga la representación en sí ok y eso ha ha sido puesto en esta resolución del tribunal de contrataciones del estado ¿no? acá hay otra resolución del tribunal de contrataciones del estado en donde nos dice que se desprende que el gerente general por disposición legal puede presentar representar a la sociedad con las facultades generales y especiales previstas en el código procesal civil entendiéndose por facultades generales la la realización de actos de administración ¿no? esta atribución de representar ante la sociedad ¿no? como es ante la administración pública resulta ser una facultad inherente al gerente general por tanto si acá me ponen que la persona que está representando a la entidad es el gerente general ellos tienen la representación ante cualquier acto administrativo que haga esa empresa ante entidades públicas ¿no? eso es entonces ok entonces yo yo procedo en base a estos aspectos que son importantes para la admisión de sus propuestas yo procedo a elaborar las ofertas ¿no? en el caso de bienes servicios en general y obras yo preparo una oferta técnica técnico y económica en un solo documento ¿no? o en un solo archivo ¿no? que lo escaneo en PDF y eso es lo que yo cuelgo a través de él se hace en el caso de consultorías yo tengo que tener dos archivos uno con la oferta técnica y otra con la oferta económica más aún la oferta económica la tengo que registrar en el SEAS entonces son dos características distintas ¿no? ahora ¿cuáles son los documentos que están vinculados a la evaluación y calificación de ofertas? uno para admitir la oferta yo tengo que presentar para que para que mi propuesta sea admitida mejor dicho yo tengo que presentar todas las declaraciones juradas ¿no? todas las declaraciones juradas con firma manuscrita ¿no? y adjuntarle la vigencia de poder ¿no? debe ser exactamente la vigencia de poder ok y si yo si yo he presentado estos documentos este mi oferta es admitida se admite ahora para que una vez que mi oferta ha sido admitida lo que prosigue es que me hagan una calificación de esta oferta ¿no? y esa oferta y esos requisitos de de calificación este suma alzada tengo una pregunta de María Teresa nos dice que este no sé si la respondo en estos instantes o al final de la exposición no no hay ningún problema señor Jorge en estos momentos está bien ¿sí? ok bueno hay una consulta que me dicen en referencia a la presión a la presentación de una oferta de suma de suma alzada ¿no? este en en realidad en las bases te detallan las formalidades mediante el cual es suma alzada cuando uno tiene conocimiento exacto de la cantidad que va a contratar si es por si es por relación de ítems si es por relación de ítems tienes que presentar tu oferta por cada ítem de una de una licitación pública si la licitación pública está compuesta por el ítem uno dos o tres y son diferentes entre sí pero relacionados tienes que presentarla por cada ítem ¿no? este ahora este si es a precios unitarios tienes que definir el precio unitario depende mucho de de el formato del anexo del anexo 6 creo que es el precio debes de llenar tal como te dice el el formato y de ser el caso también llenarlo en el sistema se hace no hay consideraciones en el cual usas o el anexo o usas el sistema se hace para llenar tu precio pero lo que yo recomiendo es que hazlo de las dos maneras ¿no? ahí en las mismas bases te dicen en qué condiciones llenas tu precio en el sistema se hace o en qué condiciones tienes que llenarlo con el anexo 6 ¿no? ok entonces los requisitos de calificación yo mío la capacidad legal la capacidad técnica y profesional la experiencia de postor en la especialidad y la solvencia económica una vez que mi propuesta ha sido admitida ha sido calificada los que han calificado los dos primeros que califican en sus ofertas pasan a que yo le haga unos factores de evaluación ¿no? en estos factores de evaluación yo mío el precio el plazo de entrega la garantía comercial la metodología propuesta la sostenibilidad ambiental la protección social e integridad no es necesario que yo tenga que yo ponga en un procedimiento de selección estos factores me basta que sea el precio o por ahí que también sea el plazo de entrega o la garantía ¿no? y estos son opcionales es optativo pero el que sí debe estar de todas maneras es el precio ¿ok? es el precio ok esto es la evaluación y calificación de ofertas ok acá hay una pregunta para responder la pregunta que me han hecho tengo que bajarme las bases del SEAC un ratito por favor ¿no? Gracias. 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 Mencionar también que vamos a contar con un segundo bloque en unos minutos, que sería en este caso una breve explicación de lo que son los beneficios que tienen ustedes en su membresía. Me gustaría invitarlos a que puedan quedarse unos minutos más para que puedan conocer un poco los beneficios que ustedes tienen, completamente gratuito, para el beneficio de su empresa. ¿Correcto? Muchísimas gracias. Ok. Listo. Esto es la base estándar que me he bajado de la página web del DOCSEN. Si ustedes ven, están sin la nomenclatura, sin la denominación de la entidad pública ni la nomenclatura del procedimiento de selección. En el caso de la oferta, no sé si puedan ver, voy a ampliar un poquito más. Aquí está. Nos dice, el precio de la oferta. Dice, consignar la moneda en la cual se presenta esto. Y nos dice que debe de registrarse directamente en el formulario electrónico del SEASE. Nos dice, adicionalmente, se deben de ajuntar el anexo 6 en el caso de procedimientos convocados a precios unitarios. Cuando yo convoco un procedimiento de selección a precios unitarios, lo tengo que usar utilizando solamente el anexo 6. En el caso de procedimientos convocados a suma alzada, únicamente se adjunta el anexo 6. El anexo 6 cuando corresponda indicar el monto de la prestación accesoria. La prestación accesoria, las prestaciones son dos. La prestación principal y la prestación accesoria. La prestación principal es el bien y la prestación accesoria es el mantenimiento, las capacitaciones. Cuando ocurra eso, yo tengo que usar el anexo 6. Entonces, en procedimientos de suma alzada, lo hago a través del SEASE. Si yo quiero mostrar los precios unitarios, componentes de un proceso de suma alzada, eso lo puedo hacer una vez que me he adjudicado la buena PRO. Es un requisito que yo presente para la firma del contrato, los precios unitarios o el componente o los componentes de esa suma alzada. No, eso lo podemos ver por acá. No, y eso lo vemos en los requisitos para perfeccionar el contrato. Ojo, acá me pueden pedir, ojo, me pueden pedir el detalle de los precios unitarios del precio ofertado. ¿No? ¿Ok? Ok, sí, finalizamos con esa pregunta porque, la verdad, me faltan algunos temas que me gustaría ver. Ok, nos habíamos quedado acá en la vigencia de poder. Ok, en el caso de la evaluación y calificación de oferta para bienes y servicios, yo presento todos los documentos de admisión de todos los portadores que se han presentado. Acá o me admiten o no me admiten los documentos de admisión. Entonces, el comité verifica los documentos y las ofertas responden a las características y requisitos funcionales de las condiciones, de las especificaciones técnicas. Esto es muy importante, que ustedes deben de colocar también documentos que acrediten los requisitos funcionales, ojo, de las especificaciones técnicas o términos de referencia. No basta con la declaración jurada de cumplimiento de las especificaciones técnicas o términos de referencia. Ustedes tienen que acreditarlo con documentación. Deben de ajuntarlo en su propuesta. ¿No? Ok, una vez que es admitida mis factores, mi propuesta, lo que queda es hacer una evaluación. ¿No? La evaluación solamente procede con los postores que son admitidos y sobre un proceso de 100 puntos. Y se evalúa las ofertas aplicando a qué cosa, los factores de evaluación, que pueden ser el precio, el plazo, las garantías, etcétera, etcétera. Si yo he pasado de esa evaluación, solamente a los que ocupan el primer y segundo lugar en la evaluación los califico. ¿No? Y acá yo determino si la propuesta es calificada o es descalificada. No dice que se califica a los postores que obtuvieron el primero y el segundo lugar. Y si alguno de estos no cumple, se califica a los postores admitidos según orden de prelanción. Hasta identificar dos postores que cumplan con los requisitos de calificación. En el caso de la buena pro, tengo que revisar previamente las ofertas económicas que cumplen con los requisitos de calificación. ¿No? Y de alguna manera ya adjudico la buena pro. En el caso de consultorías, ese mismo procedimiento, lo que cambia es que primero yo evalúo y que primero yo califico y después evalúo. En el anterior es lo opuesto. Pero ese mismo contenido son las mismas disposiciones. Lo que pasa es que el orden de la calificación y evaluación se invierte. ¿Ok? En lo que respecta a la calificación de ofertas, es el momento mediante el cual la entidad verifica, confirma, si es que los postores cuentan con capacidades necesarias para ejecutar las prestaciones que requiere contactar, de acuerdo a una serie de requisitos que se indiquen en el documento de procedimiento de selección. ¿No? En el caso que alguno de los postores no cumpla con estos requisitos, su oferta debe ser descalificada. ¿Ok? Y estos son los principales requisitos de calificación. ¿No? Este... Esto son algunas calificaciones de oferta, mediante el cual están los requisitos. Los requisitos se agrupan en capacidad legal, en capacidad técnica y profesional y experiencia de postor en la especialidad y la solvencia económica. ¿No? En el caso de capacidad legal son habilitaciones que debe de tener la empresa para poder operar operar o para realizar un servicio especializado. ¿No? Es opcional... Este... Es opcional, más que nada, es obligatorio en ciertos casos. No en todo, lo vamos a ver en un ratito. En el caso de equipamiento estratégico, sí es facultativo en lo que son servicios, en consultorías, ¿no? En consultorías de obras o en consultorías en general. Infraestructura estratégica es facultativo en servicios en general. En calificaciones de personal clave, como la formación académica, es obligatorio. Ojo, es obligatorio en consultoría, en consultoría en general y en consultoría de obras. ¿No? Y en obras... Este... La calificación del personal clave, este... Este... El personal clave es facultativo en servicios en general. En caso de experiencia de personal o plantel profesional clave, es obligatorio en consultoría en general, en consultoría de obra, en proyectos arquitectónicos y en obras. La experiencia del postor, la facturación, es facultativo, pero yo lo pondría obligatorio, porque con la experiencia del postor la determino con la facturación. La solvencia económica es facultativo en el caso de obras mediante licitación pública. Entonces, dame dos minutos para terminar con la exposición, por favor, por cuestión de tiempo. Estos son las, la capacidad legal de la intermediación laboral debe estar registrado en la red RENEIL, de vigilancia privada en la SUCAMED. La experiencia del postor debe de precisar generalmente la venta de todo tipo de vehículos en general, y deben de acreditarlo siempre si es su contrato con su conformidad o constancia de prestación. Si es órdenes de compra o servicio, su respectiva conformidad o constancia de prestación. Si son comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente con voucher de depósito, con nota de abono, con reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por entidad del sistema financiero. ¿No? Entonces, eso es, en el caso de experiencia del postor, mediante contratos, ustedes deben verificar en sus documentos que presente, que presente su contrato, más la constancia de prestación, verificar si los datos corresponden al postor, verificar el objeto según definición de similares, verificar el importe de la contratación en el contrato y la conformidad deben ser iguales, ¿no? Verificar si la contratación se encuentra dentro del rango de los años de la presentación de oferta, tenga un plazo máximo de ocho años, y determinar el importe de la facturación que acredita. En el caso de facturas, verificar la factura y su acreditación, que puede ser en nota de abono, de voucher o el sello de cancelado, ¿no? Eso es lo más importante. Ustedes deben, si en el caso le dicen que bienes similares, ustedes deben de pedir que especificen a qué bienes similares se refiere, que los detalle, ¿no? A veces las entidades públicas no detallan los bienes similares para acreditar la experiencia del postor. Con estas dos opiniones nos dice que ustedes clarifican mejor qué se consideran bienes similares, pero eso debe ser puesto en las bases. Estas, sus ofertas pueden ser subsanables, ¿no? La omisión de determinada información en formatos y declaraciones juradas distintas a plazo y a precio es subsanable. La nomenclatura del procedimiento, la legalización notarial de alguna firma, la traducción, los referidos a fecha de emisión de las constancias y certificados, ¿no? Los errores o omisiones contenidos en documentos emitidos por entidad pública también es subsanable, ¿no? Entonces, eso creo que sería todo. Espero, he corrido en estas últimas láminas, pero realmente tenía el tiempo un poquito corto, ¿no? Una vez que han presentado sus ofertas, lo único que les queda es esperar la buena pro. Y ya les dije, si esta buena pro le es adversa, ustedes pueden, están con el derecho de dentro de un plazo de ocho días, presentar un recurso de apelación, siempre y cuando el proceso de selección sea un concurso público o una licitación pública. Si es una adjudicación simplificada, es de cinco días a diez. Bueno, yo creo que sería todo por hoy. No sé si me da tiempo de responder algo. Muchísimas gracias, señor Jorge. Me parece que, bueno, no tenemos consultas. Por un tema de tiempo creo que sí. A ver, permítame un momentito. De todas maneras, comentarle a los participantes, a nuestros asociados, que si tal vez por un tema de tiempo no se alcanzan a absorber tal vez alguna de sus inquietudes, justo mañana tenemos un consultorio de proveer el Estado de tres a cinco de la tarde para que ustedes puedan de esta manera conversar con el asesor y también absorber las dudas que tienen sobre estos temas de proveer el Estado. Me parece que hay una consulta, señor Jorge. Sí, la estoy leyendo. Nos dice que en la actualidad hay mucha informalidad y muchas empresas informales que adulteran los términos de referencia y se prestan para exigir favores positivos. En este momento hay muchas empresas que se crean como producto de que la ley hace, no es clara, que hacer ante esta situación. Uno, que los términos de referencia los hace la entidad pública fruto de una necesidad que sirve para atender una finalidad pública. Ahora, que los términos de referencia estén mal elaborados o están dirigidos, lo que deben hacer ustedes es observarlo en la etapa de presentación de consultas y observaciones. Ustedes tienen que poner todo lo que me acaba de escribir o alguna consideración técnica que no es tomada o de alguna manera a través de esta etapa de presentación de consultas y observaciones puedes hacer que la entidad te responda los cuestionamientos que estás haciendo. En el caso que la respuesta no sea clara, no sea válida, no conteste técnicamente y legalmente lo que estás proponiendo como consulta u observación, la norma de contrataciones dice que si el procedimiento de selección es una licitación pública o un concurso público, lo que debes hacer es pedir la elevación de esos cuestionamientos mal respondidos ante el LOCS. Si es una adjudicación simplificada, si bien es cierto no hay la elevación, lo que debes hacer es denunciar este hecho ante el órgano de control interno de cada entidad pública, ante el titular del pliego o al jefe de la entidad, inclusive hasta el mismo OCS. De alguna manera te tienen que responder sobre los cuestionamientos que no se ha podido hacerse en la adjudicación simplificada. Pero existen mecanismos, la norma te permite usar esas formas de cuestionar algún proceso que esté muy dirigido o que no se ciña a lo que es integridad, transparencia, ética y que esté incumpliendo todos los principios de la ley de contrataciones del Estado.